El IBEX 35 cotiza a media sesión con leves descensos y trata de aferrarse a las subidas de la banca para no alejarse de los 9.100 puntos. Aún así, en el acumulado semanal aún sube más de un 2%, un repunte que le ha permitido superar la importante resistencia de los 8.912 puntos, que se convierte ahora en un soporte, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. El resto de grandes índices europeos también cotizan negativo en una sesión sin grandes referencias, pero en la que se ha conocido el dato de exportaciones de Alemania de julio que muestra una fuerte caída después del Brexit. Además, los inversores digieren la decisión del Banco Central Europeo de, como se esperaba, mantener los tipos sin cambio. Y evalúan las palabras de Mario Draghi, que aseguró que por el momento no se necesitan estímulos adicionales. Además, los inversores están pendientes del banco italiano Unicredit, que cotiza con retrocesos cercanos al 1%, después de que Financial Times haya publicado que el nuevo CEO baraja opciones para reforzar el capital, que podrían ser una ampliación de capital de 10.000 millones de euros o la venta de la gestora, Pioneer Investment. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com.